Música Mi nombre es Carmen Ramírez, hace tres años me hallaron una mancha en mi lado izquierdo, de mi seno, y en mi familia hay herencia de cáncer. Mi madre tuvo cáncer hace 23 años en el izquierdo, se lo quitaron. Todavía vive mi madre, gracias a Dios. Mi hermana lo tiene en el lado derecho, se lo cortaron y ahorita lo tiene por todos los huesos. Así que ella ahorita está en un momento crítico de su vida. Y a mí me lo dijeron, o sea, me hicieron el mamograma y el ultrasonido y me dijeron que se veía canceroso. Y me dolía, me quemaba. Hace cuenta que estaba en la estufa como se sentía, o sea, era horrible, ¿no? Y cuando tú te dicen eso a ti, es como, tú ya ves a tu hermana sufrir, más o menos tienes una idea de lo que tú vas a sufrir. ¿Sí me entiendes? Entonces es un horror. Tu vida es una trama. Entonces yo hablé con Flor. Y yo apenas empezaba a conocer el producto. Y ella me dice, ¿sabes qué, Carmen? Yo sé un poquito, dice, pero vamos a hablar con mi amiga y ella nos va a decir que tomes. Y fui y ella me dio la Vida Femme, Booste Bell, el Goji y el café. Y ya ella me dijo cómo me lo tomara. Entonces durante los tres primeros días, no quisiera exagerar, pero ya la quemazón que yo sentía, totalmente se me quitó. Fue increíble, la verdad. Yo me lo tomé como ella me dijo, el producto, ella me dijo cómo me lo tenía que tomar y yo lo hice como ella me lo indicó. Y te lo juro, al tercer día ya la quemazón que yo sentía, se quitó totalmente. Hace tres días, o sea, no, mentiras, el 27, perdón, el 23 de mayo de este año, fui a que me hicieran la biopsia para ver si era canceroso, ¿no? Y antier que fui, ¿qué me dicen ahí? Que llegó lo primero que me dicen que tenían buenas noticias, que no tenía cáncer. Te lo juro, empecé a llorar, pero lloraba de que me, como que me devolvieron la vida. Y yo dije, yo le dije a Flor que si yo salía de ahí y me decían que no tenía cáncer, sorry. Just, de este, ¿por qué no voy a decir que sí me, que sí me ayudó? Si me pides, o sea, yo no quiero, perdón, no quiero que viva lo que yo viví porque es horrible, es una cosa horrible. Siendo mujer, entonces para mí el hecho de ver que a mí me sirvieron yo, ¿por qué no voy a decir el beneficio que tienen? A mí nadie me está pagando. Esto yo lo hago porque yo quiero y me nace. Y creo, y es tan sencillo los ingredientes que tienen, pero todo lo que tienen es para ayudar al cuerpo. Entonces, no es nada complicado, yo no sentí ningún, ningún síntoma de decir conformidad en nada. Al contrario, todo me ayudó a mí. Hasta me crecieron los pechos con el bustebel. Eso yo creo que es una cosa que todas las mujeres queremos, ¿no? Pero, o sea, es increíble. Y ese día te juro, parecía, por sí soy bien hiperactiva. Te lo juro, mis dedos ahí en el teléfono texteando a todas mis amigas, a mis hermanas, ¿me entiendes? A la que está ahorita de cáncer y todo eso, o sea, es volver a vivir. Entonces, si yo vengo aquí es porque yo quiero ayudar. Y no es porque, te digo, nadie me está pagando. Esto lo estoy haciendo de mi corazón. Yo creo en el producto, yo veo lo que está haciendo en mí y yo quiero a la gente que, si me entiendes, que vea que sí es cierto lo que dice ahí. Están diciendo que no diga que cura a uno, ¿verdad? Pero a mí, para mí, no puedo decir más que lo que ha hecho a mí. Y si yo soy un testimonio real de lo que me pasó, o sea, es increíble para mí. No sé qué decir, me encanta el producto, la verdad. Estoy usando de todo, porque yo soy puerquito primero antes que nadie. Yo no doy algo que yo no creo, porque yo no voy a, primero yo que dañarte a ti. Entonces, todo lo que tú quieras, yo lo he probado y me encanta. Y el oxígeno todavía me pone peor, porque no paro. Eso es mi pasillo de la mañana. Y yo tengo a Flor, que es lo que hace en la mañana. Me habla, ¿qué estás haciendo de costada? Ah, tómate tu oxígeno y llámonos para afuera. Así que todo lo que he estado usando, me encanta a mí. Y creo en el producto. Estoy aquí porque yo quiero ayudar. Y si mi testimonio ayuda a mujeres que estén ahí, que no hayan que hacer, aquí estoy yo. En lo que quieren. Que gracias a Dios, estoy aquí para dar el testimonio y no estoy ahí, ¿me entiendes? Igual sigue tomando los productos, porque sí creo en ellos.